Me encuentro aquí en un sector de la entrada Copán, el diputado Vicente León. ¿Cómo se llama esta zona donde nos encontramos? Una de las zonas bastantemente afectadas. Esta es la Miraflores de la entrada de Copán, Bella Bosque de la entrada de Copán. Ha sido una de las zonas más afectadas en donde ustedes se pueden ver. Quiero felicitar a Rosendo, a Rómulo, a cada uno en cabina por ese esfuerzo, ese trabajo que están haciendo ustedes. Ese esfuerzo que andan acá por Copán y que se den cuenta de la necesidad que nuestro departamento de Copán está teniendo en estos momentos. Estoy pidiéndole al presidente Juan Orlando Hernández y dándole las gracias al mismo tiempo por haber mandado al señor Moisés Alvarado que nos anda acompañando aquí con su equipo de trabajo y que día a día se están dando cuenta de la grave necesidad. Quiero felicitar a cada uno de los jóvenes acá presentes que están trabajando en la limpieza de este centro que tanto se necesita. Ahora, diputado Vicente León, esta es una escuela, se llama Centro de Educación Funcional Eusebio Castillo. Este es el Centro Eusebio Castillo, Centro Vocacional, en donde hace poco estuvimos con el señor Diego, pidiéndole la colaboración a NINFOB porque sí hemos sentido que hemos sido abandonados bastantemente y ahora con esta tragedia se nos quedan aproximadamente unos 250 niños que son los que se están capacitando acá día con día. Tenemos a don Elías Pérez que es el encargado de este centro. También tenemos a don Roberto Hernández, al señor alcalde municipal, que nos han apoyado fuertemente y en este centro educativo necesitamos la colaboración inmediatamente. Ahora, para que en este barrio donde nos encontramos, diputado León, fue uno de los más afectados aquí en la zona porque hemos logrado ver algunas viviendas y en esta escuela que prácticamente son de los más golpeados, diputado León. Ha sido bastante golpeado acá, pero también en las zonas donde venimos ahorita hay otras dos o tres zonas más en donde hay destrucción por completo. Así como está viendo acá, hay zonas que están totalmente afectadas y como le dije, nos sentimos orgullosos con la respuesta del presidente de la República a nivel central que nos están colaborando, nos están apoyando y esperamos el apoyo que no nos vayan a abandonar en el momento cuando más lo necesitamos. Miramos que aquí va a haber necesario utilizar el tipo de mano, brazo mecánico para hacer la limpieza completa de esta, la participación también para evitar el dengue que está muy de moda, igual que la chincuncuya, y aquí van a quedar residuos de lodo y de agua. Voy a hablar ya con el secretario general de COPECO, antes de seguir completamente en vivo para la tarde, Rosendo Rómulo, con el abogado Luis Urrutia, que es el secretario general de COPECO. Aquí ya estamos en el lugar, determinaciones que se están tomando en este lugar, abogado. Bueno, primero la limpieza interna de lo que son los galpones, de los talleres, luego ya el comisionado ordenó el traslado de la maquinaria, tanto una volqueta como retroexcavadora. Aquí el diputado se está proyectando también en ese sentido para que podamos rehabilitar de la mejor manera posible estas instalaciones, porque también hay un equipo aquí que hay que cuidar. Nos estamos comunicando también con la administración del Infop, para que ellos también puedan de una u otra manera tomar algunas determinaciones para rehabilitar con toda la seguridad del caso lo que son estas instalaciones.